¡Suscríbete al canal! Por favor, se le rompió el enganche, pero lo arreglé. ¿Ha preguntado algo por ella? No. Te voy a llevarme a Victoria y rápido. ¿Qué parte es más segura del edificio? Oh, pues, el sótano, sí, el sótano. Pues abajo, rápido, te veré allí con Victoria. Sí, por supuesto. Alabado sea el señor. Ven. Gracias, has vuelto. Como dijiste que harías, estaba muy asustada. Es un episodio muy, 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 muy difícil. Ya le he pillado casi todo el truco, aunque no sé si me saldrá la primera. Espero que sí. ¿Eso serán disparos? No te preocupes. Le prometí a Dayana que te protegería. Y claro, le protegeremos. No te preocupes lo que has pasado. Vale. Como veremos, hay un montón de enemigos. O sea, antes de grabar esta partida me he pasado una vez entero y me ha salido bien. O sea, sin partirlo en cachos. Así que espero que esta vez también me salga bien. Aquí es un momento un poco tenso, ¿vale? La primera vez que lo jugué. Porque te vienen las tensas los enemigos. Y te tienes que esconder aquí, pero no sabía que había que esconderse aquí. Ya vemos que es que este juego es uno de los mejores que he jugado yo en esta generación. Sin duda alguna, además. Es increíble. Y pasamos. Vale, esta es la primera parte que no tiene ni una complicación, ¿vale? La segunda es la más complicada. Sin duda alguna. Ahora os iré explicando más o menos todo. Ya tengo todos los desafíos, como ya estoy acostumbrado a hacer, ¿vale? Ya sabéis. Jesús. Ahí tiene puesto la chapa. Es un curra. Un curra. No, pero... Bueno. Ya veréis ahora que hay... Bueno. El que tenga este juego sabrá que en el modo normal o difícil. Y en el purista es muy difícil, ¿vale? Hay mucha más gente en el purista. Se mueve más inteligente. Es muchísimo más... La hermana Mary estará esperándome en el sótano. Os veré a ambas ahí. Luego, en el final de esta misión también... Eh... Yo decía una cosa, bueno. Hay dos finales distintos para esta misión. Bueno, vimos la conversación de estos. ¿Qué coño estamos haciendo? Acabemos lo que hemos empezado. Vamos. Hay que encontrar a la chica. Le están... Le están dando una buena. Bueno. Si no la encontramos, Wade nos va a dejar el culo nuevo. Ve a ver qué tiene. Vale. Ahí hemos visto antes a un tío que estaba por detrás. Bueno, por la puerta o por aquí. Sí, sí. Aquí esperamos un poco. Ahora. Vale. Vamos a coger el traje de este porque si no es que es imposible pasarse esta misión sin que te pillen. O sea, bueno. Lo he intentado yo. Y bueno. Yo lo mejor es coger el traje, sin duda. Es uno de los puntos fuertes de Hinman. Ya sabemos. Lo ocultamos aquí. Para que no nos cuente cómo baja. Bueno, baja no... Le hemos noqueado únicamente. Pero bueno. Para que no nos cuente cómo baja. Y ahora hay un ángulo muerto donde ninguno de este cuarto te ve. Ahí hay tres tíos y aquí hay uno. Si pasamos cuando están mirando para el otro lado... Ahí. Perfecto. Aquí tenemos una jeringuilla con la que tenemos que hacer unos desafíos y tal. Y aquí tenemos el primer fusible. Además, cuando estuve jugando... Ni puta idea. Cuando estuve jugando en modo purista, los fusibles cambiaron de sitio y no los encontraba. Hay algunos que cambiaron poco de sitio... Vale, ahí. Cambiaron poco de sitio, pero hay algunos que cambiaron bastante. Vale. Ahora este se va para allá. Yo tengo que pasar para abajo, pero voy a esperar si no me ve... Ahí. Perfecto. Ahora pasamos sin ningún peligro. Bien. Entrar en la capilla es una locura porque te van a pillar seguro. ¿Vale? Con lo que he buscado esta alternativa, que es acercarse aquí... Y ahora alejarse. Y empiezan a hablar. A ver si oímos de fondo. Eso es. Ya se han ido, ¿ves? Os habéis fijado. Si no hacemos esto, entran dos personas en este pasillo y no hay manera de pasar de este pasillo. Ahí están todos. ¿Veis qué cantidad de gente? O sea, es que es increíble. Ahora este está haciendo la ronda y vamos por detrás. Y cogemos este fusible, que está cambiado de sitio. Ahora entramos aquí, ahí vendrá una persona y aquí vendrá otra. Eso es. Ahora cuando se dé la vuelta, este y este, pasamos. Bien. Este cuarto es de los más difíciles que he visto. A ver si puedo conseguir a la primera. Vale, ahora es lo más difícil. Porque no hay mucho instinto aquí. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde está? ¡Hostias! ¡Hostias! Y última parte. ¡Vamos! Venga, el último fus... ¡No! El último fusible. ¡Bien! ¡Perfecto! A la primera. ¡Perfecto! Bien, y la tercera parte nos falta. Porque es que es increíblemente, o sea, lo tengo calculado, o sea, milímetro a milímetro y por eso me lo he pasado, ¿vale? Porque lo tengo calculadísimo. Pero es que es muy, muy chungo. Y el que tenga este juego ya sabrá que es así. Hermana Mary. ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¡Vamos! ¿Qué coño te pasa? Me gusta cuando pone resistencia. ¡Lucha, venaza! ¡Lucha! ¡Way! ¡Yo también quiero estar al mando! El niñito de papá. Oh, tío, llevas todo el día meneando esa cosita por ahí, ¿verdad? ¡Basta ya! ¡Uh! ¡Oh! ¿Lenny, te crees un tipo duro? ¿Eh? ¿Tipo duro? ¡Basta ya! ¡Vamos, eres un tipo durón! ¡Vamos, vamos, eres un tipo durón! ¡Venga, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vas a ver! ¡Cierra la boca, puta! ¡Te pego un tiro en el culo! ¡Ted cuidado! Será mejor que hagamos sitio a Lenny Pichacoja. ¡Vamos! ¿Sabes qué, Wade? ¡Qué tercera! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo sangre en las manos! ¡Way! ¿Habéis visto eso? ¡El catorre ha explotado como una sandía! ¡Lenny! ¿Sabes qué, Lenny? Será mejor dejar que a los adultos limpien esto. ¡Seguid mirando, chicos! ¡Buen trabajo, Lenny! ¡Buen trabajo! Vale, estamos en la segunda parte de... Bueno, la tejea, en realidad, pero bueno, la primera tampoco era... ...gran cosa. ¡Vamos! ¡Te esperaremos hasta que Wade nos diga otra cosa! ¡Y nada de colocarse! ¡No, no, no, no! ¡No me gusta esto! ¡No me gusta! ¡La poli podría estar esperando fuego! ¡Mirad los ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Deberíamos salir de aquí ahora mismo! ¡No estará! ¡Lo habríamos sabido! ¡Hace mucho! ¡Relájate, ¿vale? Vale, ahora se dan la vuelta los dos Y lo único que tenemos que hacer es esperar que este se aleje un poco Y cuidado con este en el modo purista Porque hay una en la puerta que yo no me fijé Me pegó un susto el copón Pero... Grandísimo, además Bien, ahora en la siguiente parte Es la segunda parte de este nivel Hay un tío más aquí esperando Que lo único que tenemos que hacer es... Agacharnos aquí Y no creo que nos verá A ver Vamos a esperar Eso es Y lo único que hacemos es... Seguirle Y subimos a la superficie De aquí iremos limpiamente Sin que nos vea ni nada Bien, aquí arriba también hay otro tío Abajo hay otro tío además Y aquí hay que tener cuidado En qué postura está el tío Ahí Perfecto Porque ese me pegó la primera vez un susto el copón Porque normalmente ese no estaba Aquí le damos al modo instinto Por si acaso Por si nos ve alguien Uy Eso es Y ya pasamos la puerta Que esta es la parte final Que ya no nos pueden pillar Sale Wayne ahí disparando Y bueno Lo único que tenemos que ir a donde él Vale Os explico Si vamos directamente a donde él de aquí Saldrá una... Una acción O sea Una cámara En cámara lenta Disparando a todo cristo Muy espectacular Pero tendremos bajas necesarias Y eso no queremos al final Si le pillamos por sorpresa por aquí Le mataremos a él solo Y podremos encima Coger una pistola Que es para los desafíos La... ¿Cómo se llamaba? La SA-66 ¿Puede ser? Creo que sí Vale Hay que coger enseguida Porque enseguida salta la cinemática Vale Aquí vamos despacio Sin que nos pille Está ahí detrás de los tubos Y giramos esto ¿Ves? Le hemos quemado... Le hemos quemado la cara y todo Y ahí tiene la pistola Yo me volví loco para encontrar la pistola Y resulta que tenía este capullo Venimos y cogemos Ahí Perfecto Deja de revolverte Pequeña zorra ¡Eh, wey! ¿Quién es el pichacoja ahora? ¿Chupapollas? Si te ríes de mí Te daré una lección Ojalá te mueras Que sea lento y doloroso Hijo de puta Y tú, calvo No te muevas O le meto una... Una puta bala en la cabeza A la chica Eso es lo que te digo ¡Wey! Esto es lo que pasa cuando jodes a Lenny ¡No te vuelvas a meter con Lenny! Howe Dakota del Sur Estás muy lejos de tu hogar Estoy empalmado ¿Por qué lo estoy? Pues nada Hemos terminado Como os digo Esta es la manera más limpia De pasar la misión Se puede pasar de muchas maneras La misión Pero bueno Esta es la más limpia Y bueno La puntuación No sé si sea máxima No he cogido las pruebas Que eso es lo que Te da una puntuación extra Pero bueno Ya hemos visto que... A ver Calefacción central Joder Tengo más puntuación en calefacción central Que en el orfanato Y eso que es mucho más difícil En el orfanato Increíble Pues nada gente Aquí tenemos todas las pruebas Bueno ya he hecho 30 de 30 Ya veis Aquí está todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Dadle a like y favoritos Y adiós Y nos vemos en el próximo vídeo